En esta noche No podemos escribir un verso que describa nuestro amor En esta noche No nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo desde el cielo que se abrió En esta noche Nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y canta en nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida En esta noche No nos toca decirnos te quiero Y cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el cajón En esta noche En esta noche Tal vez en otra vida Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seamos tú y yo En esta noche Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz En esta vida, no